En un país donde la educación superior es un sueño lejano para muchos, la Universidad de El Salvador brilla como una luz de oportunidad para personas que tienen el espíritu de continuar su formación académica. ¿Qué motiva esa voluntad de salir adelante? Entre muchas otras opciones, la gratuidad de la educación superior en la UES y sus modalidades de estudio. Estoy estudiando licenciatura en Mercaderia Internacional en línea. Mi nombre es Lizeth Adigail Rivera Lima. Este es ya mi quinto año de la carrera. Pues dije yo, me voy a postular. Ya tomé la iniciativa, una vez viéndola. Vi los requisitos que pedían, ¿verdad? Y de ahí pues me quedé esperando a que me dieran la noticia ya pues una semana quizás después de eso. Por correo me notificaron que había sido seleccionada. Hasta la fecha no se me pasa la felicidad todavía. Pero es una gran oportunidad que quiero aprovechar y pues que sea lo que Dios quiera más adelante. Lizeth actualmente es estudiante de Mercadeo Internacional en la UES, modalidad en línea. Ella ganó una beca para estudiar un semestre en la Universidad de Extremadura, España, gracias al programa Erasmus de la Unión Europea. Con determinación y apoyo de su familia ha demostrado que los sueños se alcanzan con esfuerzo y educación de calidad. Pues todos están orgullosos de la oportunidad que pues logré obtener, ¿verdad? De la que se me va a dar. Y pues nada, me van a apoyar. Están orgullosos de lo que yo he logrado conseguir hasta la fecha. Saben que con el paso del tiempo pues he pasado por muchas situaciones, me he forzado mucho. Han sido noches de velo, de llorar, de saber lo que cuesta llegar hasta donde estoy. La UES no solo brinda educación gratuita y excelencia académica, sino también apoyo integral para oportunidades internacionales. Mi nombre es Patricia Zacarías de Benítez, estudio Mercadeo Internacional en línea. Patricia, a sus 55 años, cumplió su sueño de estudiar gracias a la UES, donde encontró la flexibilidad para estudiar y crecer profesionalmente. La UES transforma vidas, rompiendo barreras y abriendo caminos hacia un futuro más brillante para todos. Y es complicado porque uno tiene familia, tiene, o sea, se sacrifican muchas cosas, pero también está la parte de la oportunidad que siempre yo había deseado, culminar mis estudios, o sea, que se sentía estudiar aquí en la universidad. Para mí es una gran satisfacción poderlo hacer. Como usted sabe, ¿verdad? A veces que con la edad que uno tiene, a veces dice, ¿para qué vas a estudiar si no hay ni oportunidades? Y yo sí encontré la oportunidad que tanto había deseado, entonces yo me siento realizada, aunque cueste, pero, o sea, quien le ha dicho que una carrera es fácil. O sea, es complicado, pero uno se adapta con los horarios de noche. O sea, usted tiene sus horarios, yo estudio de noche, incluso sábados, domingos, pero, o sea, se adecúan mucho, mucho a la vida. Imagínese, yo con dos hijas, mi esposo, y yo lo puedo hacer. Entonces, es bien motivar a las personas, pues, que sí lo pueden hacer, sí lo pueden lograr, y es una enseñanza que es gratis, lo que tanto, pues, si la economía de uno no puede, ¿verdad? Ambas estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas son solo un ejemplo de cómo la UES es un espacio de formación de profesionales que ven la oportunidad de superarse con excelencia académica y de forma gratuita en la Universidad de El Salvador, quienes confirman el compromiso institucional con la formación académica de sus estudiantes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!